Estamos de regreso con más información, a continuación les dejamos un reportaje especial preparado por la periodista Jocelyn Rojas. Entre las trágicas noticias del cambio climático que afecta al mundo y del cual no escapa Nicaragua... Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flore animal. A 7 kilómetros de San Rafael del Sur se ubica la comunidad Los Velásquez. Ahí Don José del Carmen Hernández Ramírez, de 73 años de edad, tiene más de 20 manzanas de tierra. Hace más de 10 años alquilaba una parte para extraer piedra caliza. La formación de una laguna ha llegado a alegrar a la población, pero sobre todo a esta humilde familia. Entonces formó, pues yo le vendí una caliza a la cementera, ya. Yo le dije que me hicieron un reservorio para usar el agua en invierno, pero resulta pues de que yo invité a unos hermanos evangélicos, ya, de mi misión, y entonces vinimos a hacer una oración aquí y reventó esa fuente de agua. Y ya no se paró y está la fuente bien fuerte, ya. Entonces ya la cementera se fue porque como ya estaba en agua y ya no podía entrar aquí. La manifestación de Dios llegó de una forma inesperada. De repente se formó una vertiente de agua que tiempo después se convirtió en esta maravillosa laguna, que ahora tiene una dimensión de cuatro manzanas y media, con una profundidad entre 15 y 27 metros. Gracias, señor, clamado por la familia y este malantial que hoy tenemos en nuestra parcela, que van a ser, señor, de bendiciones aún hasta nuestros municipios, señor, aledaño, señor, que están hoy, señor, alrededor de... Toda mi familia quedó admirada en realidad, pero como el señor tiene poder, el señor tiene poder y por pedirle al señor, pues, reventó esa fuente, solamente él lo puede hacer. Yo no necesitaba agua aquí en la parcela, porque era seca esta parcela, para atraer la agricultura y la ganadería. Por los rayos del sol no se puede dejar de admirar las nubes que se reflejan sobre el agua y la diversidad de colores que se generan de una manera natural en este paraíso. Esta fuente hídrica se ha convertido en un atractivo turístico, no solo para los lugareños, sino a nivel mundial. Don José asegura que existen ofertas de europeos que superan los dos millones de dólares. Los extranjeros me dicen que es bonito lugar y que ellos me compran, dicen, pero solo promesa, pues, no me ha llevado a la realidad. Ya, ya, pero han venido de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, de Venezuela, de los españoles, el Brasil, Cuba, los europeos. Bueno, los primeritos fueron los europeos que me visitaron, ya, y se quedaron al mirado. Ellos dijeron que iban a hacer una fábrica de agua purificada, ya, para llevar agua para su país. Vino unos mexicanos que iban a hacer un hotel aquí, que me iban a comprar, iban a hacer una pista. Bueno, que les gustó, pues, el lugar. ¿Y usted está dispuesto a vender? Bueno, en realidad, como este es lo único que tengo, y para dar una herencia a mis hijos, a mis 12 hijos que tengo, yo no tengo más que darles, en realidad. Y como yo no puedo mantener este recurso, no tengo recursos para mantener este manantial. Para ambientalistas como el presidente del FONARE, Camilo Lara, esto representa una riqueza para Nicaragua. Hablar de manantial Los Hernández es una bendición de Dios, porque estamos hablando de agua, el agua es vida. Y naturalmente, sí, hay que ver todo el aprovechamiento integral que hay que hacer de él mismo, en los aspectos de turismo, de paisaje, los aspectos de la bendición de un recurso hídrico ligado a la parte ambiental, a la parte social. Por lo que debe ser encaminada a ubicarlo a una estrategia del aprovechamiento turístico para la zona. Por la sequía en el país, la laguna ha bajado un poco, pero toda la familia se ha unido a reforestar sus alrededores, y dentro del agua tienen crianza de guapotes y camarones. Hay que hacer los análisis de agua, tanto biológico como químicos, para tener la seguridad y la confianza que es un recurso aprovechable en términos de la recreación. Este escenario brinda un ambiente de tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. A pesar que no existen restaurantes ni enramadas, usted puede realizar actividades que unen a la familia porque puede llevar sus alimentos y pasar el día. La entrada tiene un costo simbólico de 20 córdobas. Decidimos nosotros, toda la familia, en realidad para darle una medida de ayuda, para comprar el alimento, pero cobramos 20 córdobas por persona. Y aquí se llena, pues llenen bastante turistas. El manantialos Hernández es una prueba que Nicaragua es bendecida. Lo más importante es cuidar este lugar y darle el valor que merece. Me siento orgulloso, ¿verdad? Y agradecido a nuestro señor Jesucristo porque es el único que tiene el poder y que me puso estas bendiciones aquí. Gracias por ver el video.